Hola, ¿cómo están? Yo soy Roby y hoy tenemos nuevo video. El día de hoy les traigo un conteo muy interesante en relación al movimiento LGBT+. Siglas que identifican a las palabras lesbiana, gay, bisexual y transgénero. Y el más o plus hace referencia al englobe del resto de comunidades referentes al orgullo. El cual está de aniversario en el mes de junio, el mes del orgullo. Así que sin más preámbulo, hoy les presento el conteo de los activistas a favor del respeto, aceptación, tolerancia, amor, igualdad, inclusión y justicia al movimiento LGBT+. 1. Silvia Rivera Latina y drag queen Luchó incansablemente por los derechos transgénero, así como de las personas no conformes con su género. Tras los disturbios del Stonewell, junto con Marzapit Johnson, fundó Star, S-T-A-R, Street Transbestial Action Revolutionaries. Una organización centrada en brindar refugio y apoyo a la comunidad queer. La comunidad queer no quieren clasificarse bajo las etiquetas tradicionales correspondientes a su orientación o identidad sexual. Luchó contra la exclusión de las personas transgénero de la ley de no discriminación por orientación sexual en Nueva York. Silvia fue una activista incansable hasta su muerte en 2002. Además, tuvo contacto con la organización Empire State Pride Agenda, la cual era una organización de incidencia política a nivel estatal en Nueva York, que abogó por lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. LGBT derechos, incluyendo el matrimonio del mismo sexo. 2. Marsha P. Johnson Mujer transexual, negra, trabajadora, sexual y activista. Marsha pasó gran parte de su vida luchando por la igualdad. Asimismo, fungió como figura materna para las drag queens, las mujeres trans y la juventud sin hogar de Christopher Street en la ciudad de Nueva York. Y junto a Silvia Rivera participó en los disturbios del Stonewall Inn. También juntas fundaron Star. Marsha fue figura central en el movimiento de liberación gay en los años 70 en Estados Unidos. 3. Karl Heinrich Ulrich Juez alemán y pionero del movimiento gay moderno. Es considerado una de las primeras personas en salir del clóset públicamente. Pues mientras era juez, un colega descubrió que era gay y fue obligado a dimitir en 1854. Y así, tras dimitir, se convirtió en activista por los derechos homosexuales. También escribió panfletos sobre ser gay en Alemania. Y el 29 de agosto de 1867, habló en Munich en el Congreso de Juristas. Para demandar la igualdad de derechos legales para todas las sexualidades. 4. Nancy Cárdenas Guionista y directora Se cree que Nancy fue la primera persona en México en salir del clóset abiertamente en televisión. Escribió colecciones de poesía y obras de teatro sobre temas gays y lésbicos. Contribuyó a iniciar la lucha contra los prejuicios homosexuales en México. Y también luchó por la igualdad de derechos de todos, fuese cual fuese su sexualidad. 5. Simon Colley Activista en favor de los derechos homosexuales y de las personas con VIH, SIDA, quien es para muchos el héroe central de la lucha gay y lésbica en Sudáfrica. Fundó la Gay and Lesbian Organization of the Wheat Wonderland, GLOW, una organización no gubernamental en Sudáfrica que se centró en cuestiones de la comunidad gay y lésbiana. Y en 1990, Nicole y GLOW organizaron la primera marcha del orgullo en Johannesburgo. También desempeñaron un papel fundamental a la hora de convencer al Congreso Nacional Africano y al partido que lo gobernaba en Sudáfrica para que reconociera los derechos de gays y lesbianas en el país. Años después, Nicole declaró que era cero positivo y empezó a trabajar para desestigmatizar el VIH, SIDA. 6. Yfti Nassim Poeta pakistaní gay, quien se mudó a Estados Unidos huyendo de la persecución por su sexualidad en su país. Se cree que la colección de poemas Narman fue el primer libro de poesía temática gay, escrito y publicado en Urdu. Fundó Zangat Chicago, una organización que apoyó a la comunidad LGBT de Asia Meridional. En 1996 fue homenajeado al ser admitido en el Chicago Gay and Lesbian Hall of Fame. 7. Stacy Lentz Activista, lesbiana y cofundadora del Stonewall Inn Gives Back Initiative. Una organización para proporcionar ayuda económica, estratégica y educativa a otras organizaciones que ayudan a la comunidad LGBT. Y actualmente es copropietaria del Stonewall Inn. 8. Harvey Milk Político, activista y el primer hombre abiertamente homosexual en ocupar un cargo en Estados Unidos. Harvey tuvo muy clara su orientación sexual desde muy pequeño, pero tardó bastante en hacerlo público. En 1973 decidió presentarse como candidato al cargo de supervisor del ayuntamiento. Y aunque no obtuvo los votos necesarios, su personalidad le dio gran notoriedad ante los medios. Infatigable y de una personalidad arrolladora, volvió a presentarse en las elecciones sucesivas. Hasta que consiguió ser convertido en supervisor de San Francisco en 1977. Durante el poco tiempo que estuvo a cargo, llevó a cabo medidas importantes a favor de los derechos de las minorías sexuales. Aprobando una novedosa y estricta ordenanza antes de su asesinato en 1978. 9. Gilbert Baker Activista estadounidense y diseñador de la bandera del orgullo LGBT en 1978. La cual mostró en público en el Festival del Orgullo en San Francisco. El diseño original era distinto al actual, pues originalmente había más colores en la bandera. Para así representar la diversidad de la comunidad. Gilbert falleció en 2017, después de haber participado en películas y haber publicado un libro autobiográfico. 10. Josephine Baker Artista afroamericana de la era del jazz. Abiertamente identificada como bisexual. Fue una de las artistas afroamericanas con más éxito en la historia francesa. Usó su fama para defender la supresión de la segregación. Negándose a actuar en locales segregados y hablando en la marcha sobre Washington en 1963. También trabajó como espía para los franceses durante la Segunda Guerra Mundial. Transmitiendo los secretos que escuchaba mientras trabajaba actuando para los soldados alemanes. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Este fue solo el conteo de tan solo 10 activistas, los cuales han luchado por un solo propósito. La igualdad. Pues recuerden que pensar, actuar y sentir diferente está bien. Creo que venimos a este mundo por una razón. Que la vida es tan corta que hay que disfrutarla y vivirla de la mejor manera posible. Todo es posible. Solo hay que luchar por nuestros sueños y no desistir. Ya que no sabemos si en un momento estamos cambiando el rumbo de la historia. Y abriendo caminos y posibilidades para otras personas. Y bueno, espero les haya gustado este video. Si es así, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y seguirme en mis redes sociales. Y si llegaron hasta aquí en el video, no olviden comentar un arcohídeo. Nos vemos en el próximo video. Bye.